La seguridad es una parte fundamental del ambiente laboral de las plantas prefabricadoras. Y para garantizar que siga siendo una prioridad, los propietarios y empleados deben permanecer atentos en todo momento y seguir capacitándose continuamente. La Asociación Nacional de Concreto Prefabricado, MPCA, tiene el compromiso de proporcionar recursos para ayudar a las plantas prefabricadoras a establecer una cultura de seguridad y mantener un ambiente laboral seguro. Este video proporciona una visión básica de las consideraciones de seguridad en una planta prefabricadora. Una caída desde cualquier altura puede causar lesiones graves, por lo que los empleados deben usar las técnicas adecuadas y las medidas de seguridad para escalar. La gerencia debe evaluar todas las superficies, desarrollar e implementar un plan de protección contra caídas, proporcionar capacitación y evaluar regularmente el programa. Antes de cada uso, inspeccione las escaleras en busca de grietas, fracturas o defectos. Se debe proporcionar protección contra caídas para cada empleado que camine o trabaje en una plataforma con un lado abierto que esté a la altura especificada por las normas de OSHA de acuerdo a su entorno de trabajo. Dentro de una planta de prefabricados, el límite es de 4 pies y en el sitio de proyecto es de 6 pies. Una escalera recta o de extensión debe colocarse a un pie de distancia de la superficie sobre la que descansa por cada 4 pies de altura de la escalera. Coloque la base sobre una superficie sólida y firme. Siempre mantenga al menos 3 puntos de contacto con la escalera. Siempre mire hacia la escalera y sujétese del travesaño, no los rieles laterales. Suba un escalón a la vez y no trepe con las herramientas en la mano. No se incline o exceda su alcance. Es preferible volver a colocar la escalera más cerca del trabajo. Ya sea que la pasarela esté elevada o no, se deben tomar precauciones para garantizar que no haya peligros que puedan lesionar a los empleados. Para evitar resbalones, tropiezos y caídas, es importante reducir las superficies húmedas o resbaladizas. Mantener limpias las áreas de trabajo. No dejar cables o mangueras en pasillos ni puertas. Evite crear obstáculos en pasillos y puertas y mantenga una iluminación adecuada y use calzado adecuado. Un incendio puede ocurrir repentinamente y crecer rápidamente, mientras que todos los empleados deben tomar medidas preventivas adecuadas en todo momento. También deben estar capacitados para actuar ante un incendio en caso de que uno ocurra. Los extintores aprobados se deben proporcionar, montar, ubicar e identificar de tal manera que sean fácilmente accesibles para los empleados. Cada mes, el personal designado llevará a cabo una inspección visual de los extintores. El inspector debe registrar estas inspecciones mensuales y poner sus iniciales en una etiqueta rígida y resistente a la intemperie en cada extintor y también en el registro ubicado en la oficina de la planta. Una empresa externa de extintores o una persona competente llevará a cabo el mantenimiento anual de todos los extintores. En las plantas prefabricadoras, tanto los productos terminados como los materiales para fabricar dichos productos se almacenan y apilan dentro de la planta y el patio. Es imprescindible usar las técnicas adecuadas de almacenamiento para evitar situaciones peligrosas. Almacene apropiadamente los productos y deje el espacio adecuado para equipos de elevación y otros vehículos. Use una superficie razonablemente nivelada y firme con un drenaje adecuado. Al levantar y bajar las cargas, no separe entre la carga y un objeto estacionario. Si utiliza material de relleno, los puntos de soporte deben estar directamente uno encima del otro. Lo típico son dos puntos de contacto en puntos de cuarta parte. La altura de la pila debe ser limitada para que el suelo y las piezas más bajas puedan soportar las cargas y las pilas permanezcan estables. Los empleados en una planta prefabricadora levantan artículos de diferentes pesos durante el día. Las técnicas adecuadas de levantamiento pueden evitar una lesión repentina y reducir la posibilidad de lesiones por movimientos repentinos que podrían ocurrir con el tiempo a base de técnicas de levantamiento incorrectas. Siga estos procedimientos. Coloque los pies al ancho de los hombros. Acérquese lo más posible al objeto. Flexione las rodillas y doble las piernas. Luego estire las piernas y deje que las piernas hagan el levantamiento mientras mantiene la espalda recta. No tuerza su cuerpo con el objeto. Gire sus pies y luego camine en la dirección en que deba viajar. Coloque el objeto hacia abajo, acercándose lo más posible al destino final, manteniendo los pies separados al ancho de los hombros. Flexione las rodillas. Mantenga la espalda recta y coloque el objeto hacia abajo. La seguridad en una planta prefabricadora requiere que todos los empleados estén atentos en todo momento. Su diligencia asegura no solo su seguridad, sino también la de aquellos con quienes trabaja. Gracias. 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 Gracias.